Muy buenos días, si os parece vamos a comenzar ya porque segundo y reloj llevamos ya 12 minutos de retraso y sobre todo tenemos una mañana intensa y completísima y creemos que es fantástica programación. Blanca Rodríguez Ruiz y yo como directora del curso vamos a decir dos palabras porque además de ir con retraso pues vamos a hacer las conferencias mañana y pasado y seguramente intervendremos más. Así que simplemente decir que, bueno, dar las gracias primero a Amparo Rubiales y a los consejos sociales, al Consejo Social de la Olavide por permitirnos hacer este curso, el segundo año que hacemos un curso vinculado con temas de igualdad y claro este año se cumplía los 10 años de la ley y parecía bastante claro y, bueno, pues Blanca Rodríguez se sumó, digamos, a este equipo para organizar el curso, esperamos que sea de vuestro interés. Hemos querido simplemente, bueno, pues acercarnos a estos 10 años, ¿no? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué no se ha avanzado? ¿Qué tenemos todavía que cambiar? Y lo hemos hecho básicamente pues incluyendo los aspectos que trataba la ley, tanto los aspectos, digamos, constitucionales como algunos aspectos que antes no se han tratado, como el derecho de paternidad intransferible u otros ámbitos como la cultura, el acceso a los recursos, la empresa, en fin, absolutamente todos los grandes ámbitos de la ley que se van a tratar en distintas mesas redondas. Así que no voy a decir nada más, simplemente espero que sea de vuestro interés, que participemos todos, que entre todas y todos consigamos, bueno, pues desmenuzar un poquito más cuáles han sido estos avances y estos retrocesos de la ley de igualdad, todo lo que nos queda todavía por caminar y conseguir, ¿no? Para llegar a esta igualdad efectiva. Así que yo me digo, Blanca, si… Sí, bueno, gracias Lina. Yo, si tú estás agradecida a la palabra de la vida y al Consejo Social por la invitación para organizar el curso, por las mismas puertas para organizar este curso, imaginaos, yo, ¿no?, que vengo de una universidad distinta, de la otra universidad de Sevilla, por la oportunidad desde la complicidad feminista, organizar un curso interuniversitario a una de las, como decía Maros Rubiales, en su presentación esta mañana, a las dos universidades de esta ciudad. Por hacerlo con la complicidad feminista y por hacerlo con Lina, con quien me viene una larga trayectoria académica y de amistad personal que se remonta a nuestra época de doctorado. Y sobre todo por hacerlo, efectivamente, con complicidad feminista, como decía, sobre la ley de igualdad. Porque hay una cuestión que a mí me preocupa especialmente y que es transversal a mi trabajo académico en materia de género y que es lo que a mí me gusta llamar la pseudoigualdad o la igualdad aparente. Es decir, la sensación de que lo tenemos todo resuelto con base en una batería de normas porque tenemos una cantidad tremenda de normativa que aborda materia de género y que con eso ya está todo solucionado. Lo cual genera una situación que puede llegar incluso a ser peor que no tener esas leyes porque parece que ya está resuelto un problema que no está. Genera esa sensación y genera cierta animadversión en personas que son ajenas a los estudios de género y que no conocen la cuestión de la lengua. Genera la sensación de que las feministas somos algo así como unos seres insaciables que no queremos más que promulgar leyes y que adaptar políticas, etc. Cuando no es cierto. Lo cual me parece que hace especialmente importante el hacer análisis recurrente, periódico, sobre el estado de la cuestión de la normativa, no solamente de la normativa que puede ser necesaria implementada sino de la que ya tenemos. ¿En qué medida se está implementando? ¿En qué medida no se está haciendo? Y hacer un repaso a los 10. Me parece que el décimo aniversario de la ley de igualdad era el momento adecuado para efectivamente intentar cubrir la totalidad de los distintos aspectos de la ley y hacer un examen de conciencia, por así decirlo, sobre qué está pasando en materia de igualdad, en qué medida la ley está cubriendo sus expectativas y en qué medida no lo está haciendo. Porque si no, los cambios normativos no traen por sí mismos la igualdad efectiva. No solamente no lo traen por sí mismos, sino que además hay que implementarlo. Incluso su propia implementación puede quedarse corta en materia de igualdad, pero al menos hay que implementarlo. Hay que ser coherentes con la normativa que se promulga. Con lo cual, decía, me parece, este curso me parece especialmente oportuno y para mí es un enorme placer hacerlo con Lina, con las que, como decía, me unen vínculos académicos y personales. Y bueno, nada más. Espero que disfruten del curso y nos seguiremos viendo. Buenos días. Gracias a todas. Algunas ya me habéis oído antes. Yo quiero comenzar dándole... Bueno, me siento absolutamente feliz de estar en esta mesa, con esta mesa, con esta mujer, de la vida. Y me siento muy satisfecha, porque además son de generaciones diferentes y me estigo entendiendo y llevando bien con ellas. Es una de las cosas que más me gustan de mí misma. Porque, sí, de verdad, por ejemplo, yo subí a las redes sociales, y las mujeres y los hombres, ¿no? Las personas de mi generación no lo son. Me parece un horror. ¡Qué espanto, por Dios! ¡Qué cosa más horrible! Bueno, pues yo creo que las redes sociales, por ejemplo, nos están sirviendo para que los temas de las mujeres, los temas de igualdad, estén mucho más presentes de los que estaban antes, de los que estaban en la prensa impresa, pero muchísimo más. Estamos nosotras para ponerlos, para defenderlos, para sacarlos, para decirlos. Y a mí me parece, claro que tienen muchos defectos, aburrillos, claro que insultan, claro que son espantosas, claro que, como seguramente la vida esta en la que estamos, y seguramente como las cualidades o no cualidades de los humanos, de la humanidad. Pero, en ese sentido, a mí me satisface mucho el poderme entender con mujeres jóvenes, con mujeres de otras generaciones. Y me satisface enormemente el que Lina, con la que repito como directora, yo, desde la presencia de patrocinadora del Consejo Social, ningún Consejo Social, esta vez no organizamos todo los Consejos Sociales, pero para que se los pueda organizar un curso sobre igualdad, sobre género, es a mí, como os he dicho antes, he dedicado media vida a la universidad, otra media a la política, un paréntesis, en la abogacía, pero siempre todas a las mujeres. Porque cuando yo estudié el Derecho, que ya ni se sabe los de años, pues las mujeres no estudiaban, ya eran seis mujeres en mi curso, y yo, sin tener conciencia feminista, sin que nadie me lo impulsara, sin que nadie me lo dijera, me planteé, ¿y por qué le pasa esto a las mujeres? Porque las mujeres no pueden estudiar, y eso era la cuestión de España de Franco, como podréis imaginar, y me pareció que era una injusticia absolutamente transversal, absurda, simplemente por el hecho de haber nacido con un determinado, entonces no existía ni la palabra en ellos, pero con un determinado sexo, tuviéramos que tener asignado qué papel queríamos que hacer en la vida. Yo pude escapar a la regla, y mi primera conferencia, mi primera aparición pública en una conferencia, fue en un ciclo, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, un ciclo en el que intervino Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra cordobés, que lamentablemente murió, que escribió una conferencia sobre la alienación de la mujer, que yo no sé si a la joven ya esto suena a prehistoria, pero que fue un libro que en aquellos años del franquismo revolucionó su pensamiento feminista, y puso de manifiesto un problema que estaba ahí, pero que no se había exteriorizado nunca. Fue una conferencia espectacular, se publicó después un librito muy pequeño con ella, que ya no existe, yo lo encontré hace un par de años en una biblioteca de una universidad, creo que la Universidad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, de la Ipalesia, que es mi universidad, porque yo soy, además del doctor Anderecho, soy profesora de esa universidad, lo que pasa es que se comenzó la política en mi vida, y la abandoné, y ahora recuperaron la universidad desde otras posiciones. Pues estar con Lina y estar con Blanca es una satisfacción. A Lina, no sé a quién conozco más, pero a las dos las conozco, y las valoro muchísimo, porque saben esta muchísima economía, que es algo de que yo no sé una palabra, y aquella, derecho, y sobre todo derecho constitucional, que sé algo más, y sobre todo que me suena más. De las dos, aprendo muchísimo, este año la hemos visto menos, pero cuando nos vemos, la leo, o hablamos, de las dos aprendo muchísimo, parece que tienen una profundidad, que creo que ya es normal, en las mujeres universitarias, profesoras universitarias, de hoy, gran parte de las profesoras universitarias de hoy, porque antes de las 10 venía una entrevista, en el día de que se vio, y no sé si leíste, y sobre una profesora universitaria, que iba a hacer el estudio de los cibarras, y decía que los cibarras casan muy bien, y que era estupendo, porque las mujeres habían logrado mantener la dinastía, y ahora profesora universitaria, o sea, que hay de todo, pero bueno, estas no son, estas no son de esa calibre, pero a mí todavía me sorprende cuando las veo, cuando las oigo, porque digo, ¿en qué nivel tienen las mujeres en la universidad española? Pero probablemente es que las mujeres tengan mucho más nivel, en casi todos los terrenos. Y luego va a hablaros hoy Soledad Murillo. Soledad Murillo, yo la conocí tarde, yo dejé de ser diputada, justo cuando ella pasó a ser secretaria general de Política de Igualdad, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el primer gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a mí me habían quitado de diputada, que me sentó fatal. A nada me sentó que escribí un libro. No, vamos, no solo sobre eso, pero lo que me motivó, lo que me impulsó a escribir aquel libro, que se llama La Mujer de Mujeres, es justamente ese cabreo que agarré, porque yo quería ejercer la producción de la obra, tenía mucho interés, pero no pretendía que dejarme ser diputada de ese año. En fin, ahora lo que me he perdido la oportunidad de esa primera legislatura, de construir los días zapateros, que fue la legislatura de la igualdad, de las leyes de la igualdad que se hicieron las mejores leyes, que no se han vuelto a repetir de la historia de España, por la ley integral contra la violencia, que luego me refiero un poquito a ella, la ley efectiva contra la igualdad entre mujeres y hombres, para que igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a mí me encanta eso de que las mujeres vayamos en la única vez que vamos delante de los hombres, la ley en la patrimonio de pareja del mismo sexo, la ley de dependencia que nos afecta fundamentalmente, y más tarde, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es curioso, y os lo quiero recordar aquí, la ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene ahora mismo un recurso de inconstitucionalidad pendiente sobre ella, y ya se nos ha olvidado, hombre, yo se nos ha olvidado porque creo que no son capaces, creo que está hasta la ponencia, hasta la ponencia de la entrada, que el ponente es nada más y nada menos que Andrés Ollero, un ilustre militante de los Budéis, o sea que, no sé si no los Budéis militan, pero, pues, miembro de los Budéis, y cuando tomó posesión, me revisé Balaguer, yo fui a la toma de posesión, y hablé con muchos, con algunos magistrados de la institución institucional, y les decía, ese recurso no lo resolveréis, y me decían, como que no, claro, pero tenemos obligación de resolverlo, es muy raro, porque es verdad que no tienen plazo para resolver recursos, pero también es muy raro que esté ahí una, yo creo, y lo he dicho muchas veces, y ahora con Blanca lo he comentado, que ese recurso lo debería haber retirado el Partido Popular, que fue el que lo puso, porque es una espada de la monta que tenemos ahí sobre nuestras cabezas, la razón que se da es una razón jurídica, y es que dice que los que interpusieron el recurso, contra los senadores y diputados, que interpusieron el recurso contra aquella ley, contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no lo pueden retirar porque ya no son diputados y senadores, y por tanto la legitimación no existe, la legitimación que tuvieron para interponerlo, es una legitimación que ya no pueden, que ya no tienen para retirarlo, yo les decía, creo que se lo comentaba una vez a Blanca, yo creo que el derecho permite muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y que se podría hacer una interpretación de esa legitimidad para retirar ese recurso. Yo, a pesar de todo eso, creo que ese recurso no se atreverán a hacer, porque si hacen un recurso, y además declaran la ley de interrupción voluntaria del embarazo anticonstitucional, pues les prometí aquel día en el Tribunal Constitucional, y hoy os lo pido a vosotras, que nos encadenamos en el Tribunal Constitucional, pero sin heríes, o sea que por ahí nos vamos a pasar, y el país no está ahora como para muchos trotes, y por eso es, por lo que yo creo que lo tenemos ahí olvidado, pero está ahí. Bien, pues yo no participé de aquellos debates parlamentarios, como muy bien ha encantado, cuando Soledad Murillo era secretaria general de Igualdad, y no pude ver aquel debate. Sin embargo, sí incluí en el libro ese que os digo, con la Mujer y Mujeres, esta ley, una reflexión muy corta y muy mala sobre esta ley, porque es una ley, la ley efectiva para la Igualdad, es una ley absolutamente capital en la historia de la Igualdad, de la no discriminación, la historia del feminismo y la historia de las mujeres. Pero como después he seguido haciendo muchas cosas, pues he tenido la oportunidad después de conocerla, de oírla y de aprender muchísimo de ella. Pero ahora pasaría a presentaros, a deciros algo de no presentaros, porque todos sabéis quién es, estuvo también el año pasado, en el curso que hicimos, sobre, con Ana de Miguel y Lina, sobre el mito de la libre elección, que es fantástico, ahora mismo nos tiene como anillo al dedo, eso es cuando siempre nos ha venido bien, eso del mito de la libre elección. Pues, tuve la oportunidad, ya estuvo Soledad también aquí, clausurando el curso del año pasado. Y la he oído muchas veces y he aprendido muchísimo de ella. Antes de deciros algo de Soledad, deciros que no está aquí María Luisa Balaguer, como estáis viendo. María Luisa Balaguer quería venir, tan quería venir, que el director de los cursos de esta, de la PANU, la LIDE, el viernes recibe un pregunta, que a qué hora viene, como hace con el resto de los ponentes y de la interviniente, para ver cuáles son sus necesidades de traslado, de lanzamiento, y le ponen un recurso, le ponen un correo, diciendo que no puede venir, porque, no, diciendo al revés, que no se preocupen de ella, que viene, que viene por sus medios, y que ya está. Y así me lo pasa el director de los cursos. A continuación me llama ella, y pensaba venirse con su coche para estar los tres días aquí, porque le hacía una ilusión volver a recuperar un debate y un espacio de encuentros y de complicidades, y una red como la que esta significa, estar aquí los tres días. Pero después la han convocado hoy al Tribunal Constitucional. Trabajo es el trabajo, las tributarias del país son las que son, y María Luisa no está aquí. Y es una pena porque María Luisa, aparte de su capacidad, de su conocimiento, es un afán de Soledad Murillo y de esta ley, pero brutal. Yo también conocí, he trabajado con María Luisa Balaguer en el Consejo Consultivo, porque también he sido miembro, miembra del Consejo Consultivo, porque ahí los, se puede ahora decir, porque lo dice la red, pero si dicen miembra, se echan todas las manos a la cabeza. Hay quien dice que es porque tiene que ver con el miembro, y eso del miembro a la miembra que le desvaloricemos el miembro. No sé si será verdad o no, pero por ahí puede estar la cosa, porque no tiene por qué ponerse tan horrible, con lo de ir miembra, y se va a la mano a la cabeza de un miembro, y ahora dicen hilos. Y yo digo que para eso dirse, que es mucho más, más de aquí, más de aquí. Bueno, pues María Luisa Balaguer, en el consultivo tuvimos, me acordaba hoy, cuando hoy he oído a la consejera, fuimos ponentes de la ley andaluza de igualdad, que se hizo a continuación de la ley Murillo, porque la ley efectiva para la igualdad entre mujeres y hombres de 2007, la vamos a llamar, yo la voy a llamar a partir de este momento, la ley Murillo, que es mucho más sencillo, y es como se la conoce. Yo creo que quien bautizó la ley como la ley Murillo fue María Luisa Balaguer, que por lo menos yo, a quien se la he oído, lo he escrito, y lo he dicho muchas veces, ha sido siempre María Luisa Balaguer. Bueno, pues disculpar a María Luisa Balaguer, es una pena, porque sabe muchísimo, tiene una enorme formación política, información feminista, y dedicación feminista, y es además, es admiradora de Soler, pero hay cosas que en este momento no ha podido evitar, y es no poder estar aquí hoy. Yo sé que todos lo sentí muchísimo, empezando por mí la primera. Bien, pues este curso que hoy iniciamos, como habéis oído, y habéis visto, y ya os he dicho varias veces lo que vamos a hacer sobre esa ley, que ya os he dicho que la vamos a llamar la ley Murillo. La ley Soledad Murillo, la autora de esta ley, es muchas cosas, socióloga, feminista, investigadora, doctora en sociología por la Universidad Complutense, secretaria general de Políticas de Igualdad en el 2004-2008, en el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, en ese primer gobierno, en esa primera legislatura de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, y ha sido la primera con cargo político en materia de igualdad, porque aunque es verdad que existía antes el Instituto de la Mujer, y había la dirección del Instituto de la Mujer, la primera directora del Instituto de la Mujer fue Carlota Bustelo, a la que quiero recordar, para que las jóvenes no lo olvidéis, la existencia de una mujer que ha sido clave en la historia del feminismo de las mujeres españolas, al menos desde el punto de vista político, Carlota Bustelo llegó a no repetir en unas listas electorales en la segunda legislatura de este país, porque el Partido Socialista, de aquella forma, o por primera parte, no incrementó el número de mujeres. De la primera legislatura a la segunda bajó la presencia de mujeres en el Congreso de los Diputados, y ella, que había batallado para que se incrementara la presencia de mujeres, como no se incrementó, dimitió y dijo que no iba en las listas electorales. Ese es un valor simbólico de su compromiso, como Coco Saiti, cuando me viene a verlo, lo recuerdo porque creo que tenemos también que conocer la historia de lo que han pasado, de lo que han hecho las mujeres en el pasado para que podáis conocer por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer en el futuro para no repetir los errores que hayamos podido repetir o las dificultades terribles que tenemos enfrente. Ya os dije que cuando se aprobó esta ley yo ya no era diputada y bien que lo sentí. Soledad también trabajó activamente antes que en esta ley porque ya era secretaria general en la aprobación y aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Hoy parece que se aprueba el pacto de Estado contra la violencia machista. Parece que ha llegado a un acuerdo, parece que es viernes. Yo no conozco el contenido del pacto de Estado. Hoy he oído a medios de comunicación pero no lo he leído ni lo he visto. En principio con lo que dicen parece que está bien. Yo supongo que está bien porque el gobierno este no tiene más remedio que plegarse a lo que los demás grupos le hayan planteado porque no tiene mayoría y no tiene más remedio que hacerlo. Por lo cual calculo que estará bien. Creo que las medidas que se adoptan están bien. son mil millones de euros de financiación en cinco años que comparado con la mierda que había ahora pero no hablo de mierda eso no está grabando. Sí, eso no está grabando. Eso fue la porquería de esta. Creo que está bien. Pero hay una cosa que solamente la dejo apuntada si sobre qué necesidad o por supuesto lo hará y si no la dejo apuntada para el debate. Lo digo mucho y lo repito mucho. a mí me preocupa un poco y tiene también algo que ver con lo que ha dicho Blanca al principio a mí me preocupa mucho el que le estemos dando tanta importancia al pacto de Estado en el sentido en el que estemos haciendo creer a la sociedad que con la aprobación del pacto de Estado se va a acabar la violencia contra las mujeres y a mí me angustia que al día siguiente de la aprobación pueda haber un asesinato. Entonces, por favor, ¿qué vamos a pedir más? y vamos reclamando el pacto de Estado pacto de Estado pacto de Estado y a mí me parece no solamente necesario sino fundamental esencial porque la violencia y sobre lo sabe está mal dotada está infradotada jurídica mente no hay recursos suficientes no hay personal bastante pero va a ser bastante eso o hacemos un pacto social contra el machismo de verdad desde la cuna hasta la tumba o tenemos en cuenta qué es lo que produce la violencia o no vamos o si vamos por un sitio mejoraremos sin duda cómo mejora la cosa pero es preciso que además hagamos recordemos que lo que produce la violencia es el machismo y que las leyes las normas todas son necesarias muy necesarias pero que no son suficientes y a mí lo único que me preocupa es la frustración que se pueda generar en la sociedad española si no se hace también hincapié en este aspecto igualmente después de la aprobación de la ley de violencia se encontró trabajó en la preparación y aprobación de la ley Murillo de la ley de igualdad efectiva ambas leyes me han permitido escribe Soledad Murillo trabajar con jueces y fiscales y sobre todo con empresarios y representantes sindicales de los cuales he aprendido que la operatividad prima prima sobre otro razonamiento por eso añade me interesa mucho llegar a códigos comunes para explicar la igualdad como una actuación ligada a talento y resultados fue también después concejala del ayuntamiento de Salamanca en el año 2011 y 2015 de cuya universidad es hoy profesora de sociología e investigación cualitativa formó parte creo que hasta 2013 del CEDAW el Comité Antidiscriminación de Mujeres de Naciones Unidas que está bien que lo haya dejado por una sola razón ahora podemos disponer más de ella antes se tiraba fuera de España un montón de semanas al año y empezó a un trabajo que le ha dado una mayor formación y preparación todavía pero estaba mucho fuera de nuestro país su principal línea de investigación y esto sí le interesa mucho destacarlo surge del análisis del tiempo en cuanto que es el principal capital de las sociedades desarrolladas que es lo que lo dice ella son palabras suyas por lo que prefiere hablar de corresponsabilidad antes que de conciliación que parece ser solo un problema que afecta a las mujeres cuando se trata de una designación de adorres y así es yo recuerdo porque no estuve en los debates de la ley yo recuerdo que la primera vez que yo he oído explicar por qué había que hablar de corresponsabilidad y no de conciliación fue en una conferencia en Sevilla cuando era presidente en Sevilla donde Soledad explicó perfectamente bien cómo de conciliación nada porque la conciliación es para nosotros y la corresponsabilidad es política pero también repito os lo explicará ella es fundamental para profundizar en esto que le hay en su libro el mito de la vida privada de la entrega al tiempo propio cuya segunda edición del siglo XXI es de 2007 tiene numerosas escritas y publicaciones sobre el uso del tiempo y el mercado de trabajo en los que se interesa por el menos valor de mercado que tiene el cuidado tanto desde el punto de vista profesional enfermera matrona que aquí también el lenguaje también usa cuanto que hubo hombres que se dedicaron a hacer funciones de matrona se sacó palabra matron no va a ser ellos matrona pero sin embargo a la intensa no ocurre es imposible si hubiera sido al revés nos tendríamos que llamar matrono nosotros porque eran ellos los matrones pero como no es así pues hay matrones también ahora más que matronos pues está desvalorizado el trabajo el esfuerzo el cuidado del movimiento profesional y del punto de la óptica de quien lo dispensa las mujeres en su vida privada Soledad ha escrito y esto se lo ella me habrá oído lo he leído varias veces pero me gusta mucho repetirla una frase que dice la maternidad ha sido una penalización para las mujeres porque se consideraba que no era materia social sino un asunto privado la vida privada no era un espacio de reserva donde todo debe estar permitido más bien al contrario la vida privada aún adolece de una falta de democracia en cuanto a reglas de respeto reparto de tiempo y en consecuencia de falta de autonomía para las mujeres ahora nos quieren hacer gestantes no madres para que ellos puedan ser padres porque les han traído las ganas de ser padres que no me van a morir pero bueno esa es otra historia en la que no voy a no me voy a detener y no será por falta de ganas por último también afirma Soledad que le interesa la participación política de las mujeres entendiendo esta como una participación en la vida pública no solo desde partidos y sindicatos sino a través de las numerosas asociaciones de mujeres todo lo cual lo recoge en otro de sus libros la ciudadanía activa las asociaciones de mujeres editado por el consejo de la mujer de la comunidad autónoma de Madrid en el año 97 y muchas más cosas que podéis encontrar en internet lógicamente ahora lo importante es oírla hablar a ella hablar de la ley de igualdad de la ley de igualdad una conquista porque lo fue esta ley pretendía como sabéis no voy a entrar en ella porque por eso la tenemos aquí y vamos mal de tiempo como ha dicho Lina pretendía el cumplimiento de los establecidos en el artículo 9 y 14 de la constitución que fueron de la constitución española desde el punto de vista de la igualdad fue un punto y aparte hoy nos sirve hoy queremos hacer otra constitución que tenga realmente en cuenta la igualdad de género y en eso de eso Octavio Salazar nuestro hombre vota el profesor del constitucional sabe mucho porque está trabajando en ello pero pero es cierto que esta ley fue un hito fundamental en aquella legislatura probablemente si reflexionáis sobre ella o menos yo anoche cuando lo hacía cuando trataba de reflexionar y la ojeaba y la veía el resto de las otras leyes igualitarias que se hicieron en aquella etapa y a las que he hecho referencia antes era muy importante pero probablemente si nos paramos a pensar esta ley es la más importante de todas de todas las que se hicieron y sin embargo ha perdido ha ido perdiendo como de las otras no aparecen bueno ha sido unos hitos y no nos olvidamos nunca y de la ley para la igualdad efectiva si no llegan a cumplirse este año los 10 años y algunas nos hemos encargado de ponerlo y de decir lo que oye que se cumple el 10 años de la ley para la igualdad efectiva si no llegase por esto no sabíamos ya que había habido una ley para la igualdad efectiva de eso va a hablar espero supongo Soledad porque yo la he oído decir en una ocasión que es una ley que está derogada de facto y algo de eso creo que hay con esta ley se quería hacer frente a los problemas de toda índole de la sociedad española los problemas que seguimos teniendo las mujeres porque yo anoche cuando la leía digo pero si es que son problemas sociales problemas laborales problemas de salud problemas de medios de comunicación problemas de producción artística problemas de deporte o sea todo desarrollo rural está todo contemplado en la ley hasta el punto de que hemos dicho muchas veces y dice muchas veces que es una ley código efectivamente el código civil está ahí y los códigos penales están ahí y están siempre en vigor entonces la ley para la igualdad efectiva la ley de Murillo está ahí y tiene que estar en vigor mientras no se consiga la igualdad el tema es que hemos avanzado hemos retrocedido otra de las de las pegas o de los problemas que se le atañen y que también ya saben por qué se busca hacer así hay quien dice la ley tiene un problema y es que no es una ley imperativa que no es una ley de just cofens sino que es una ley impositiva porque no pudo decir es sino se procurará se hará se buscará por los problemas que la dificultad que la propia explicación de la ley tenía el último en último término y con este término algunos decían de esta ley que la igualdad no se puede imponer que la igualdad no se puede imponer por ley lo dicen todavía todavía te lo dicen es que lo que pretendéis es imposible la igualdad no se puede imponer por ley y las demás cosas que se imponen por ley se pueden se puede imponer la desigualdad económica por ley se puede imponer por ley la temporalidad la precariedad laboral la se puede imponer por ley las cosas que ellos imponen en la mayoría de las leyes esas se pueden imponer por ley y la igualdad entre hombres y mujeres que somos los dos partes integrantes de la humanidad no se puede imponer por ley pues si se puede imponer por ley la ley supuso una conquista indudable y en este curso vamos a ver que ha pasado con ella como ha dicho Lina como ha dicho Blanca vamos a hacer un repaso global porque la ley como sabéis y no lo he dicho pues es una ley transversal es una ley integral es una ley que lo abarca todo o sea es una ley que tendría que estar en un ministerio que se encargara de su ejecución siempre también es otro debate que hemos tenido mucho las feministas que nos hemos dedicado a la política que no estén los temas de igualdad en ministerios sectoriales sino que estén en ministerios transversales que estén sino en ministerios propios que también como hubo un ministerio de igualdad que duro menos un poquito en un poquito pero lo ha habido una vez pues si no hay un ministerio específico y un ministerio propio pues que esté en el ministerio de presidencia en aquel que transversalmente puede mandar en el resto del gobierno de turno siempre hemos defendido la transversalidad esta ley es una ley transversal es una ley integral pero uno de los problemas que también ha tenido es que quien hacía que fuera transversal quien tiene fuerza en un consejo de ministros para hacer que las disposiciones que aquí están establecidas que en la ley están establecidas se puedan hacer efectivas pues tiene que haber alguien que tenga el poder político suficiente para ello eso tampoco se hizo no se hizo en el gobierno de Zapatero y cuando nos llegó el gobierno que nos llegó yo creo que ya no saben que existe esta ley no sé si se acuerdan de que existe pero desde luego mi primera impresión y lo analizaréis vosotros y vosotras a lo largo de este día mi primera impresión es que como Soledad ha dicho esta ley está derogada de facto pero ya no os cuento más nada y os dejo sí ahora con Soledad gracias muchísimas gracias por haberme invitado a esta fiesta porque es una fiesta de recuperación de cómo fue la ley y además quiero agradecer a las directoras a Blanca y a Lina que me han dado a la oportunidad y agradeceros a los que estéis aquí porque esto es fantástico y yo voy a plantear cómo se llega a tomar medidas porque me parece que es importante que sepáis cómo se negocia también cómo que actores entran en juego qué resistencias hay para que luego tengamos un debate donde a veces buscamos entre todas soluciones porque es un problema de aplicación de esta ley pero quiero hacerlo desde ese punto de vista desde el punto de vista de cómo se alcanzan decisiones es muy difícil tomar decisiones sobre todo cuando se trata de un tema de igualdad y estás con inspectores o inspectores de trabajo o estás con jueces jueces fiscales y no asimilan no entienden muy bien por dónde vas tú entonces yo precisamente quiero compartir con las personas aquí presentes las dificultades que existieron y luego las resistencias porque una de las formas de derogar una ley de facto es desfigurarla eso es una de las magníficas los magníficos instrumentos y es aparentemente cumplo pero realmente no estoy siguiendo los preceptos del articulado de la ley quiero decir de entrada que sí es una soft law es decir es una ley que evidentemente no tiene sanciones y esto y esto fue un debate que tuvimos porque la ley pasa por primero se reunen varios ministerios nosotros somos proponentes como ministerios de la Oficina Social y después los ministerios introducen cualquier tipo de modificación a la ley y los últimos seis meses fueron ya en Ocloa con abogados y abogadas del Estado bueno abogada del Estado eran 20 abogados del Estado y una abogada del Estado que fue magnífica su aportación con todas las dificultades que tienen que en las facultades de Derecho o en las facultades de Sociología no digo el pensamiento de Derecho o en otras facultades era muy extraordinario el haber tenido curso sobre igualdad estaban todavía en las optativas estaban todavía en los másteres es decir dependían del empeño de la dedicación no siempre con una correspondencia curricular y de promoción de las universidades por eso la ley de igualdad lo que estábamos recogiendo era todas las aportaciones que habían dicho las mujeres las mujeres feministas de Economía de Derecho es decir nosotros como equipo no partíamos de cero había muchísimas aportaciones pero a mí lo que me interesa además es que me gustaría compartir con nosotros los escenarios escenarios de la sorpresa que a veces conlleva la igualdad y de cómo esa sorpresa se gestiona en términos de me interesa saber o en términos de no me interesa saber o no creo en eso y me interesa también para compartir con vosotros los adjetivos las formas que se utilizaban para desfigurar la ley y yo creo que esto resultará interesante quiero que haya coloquio porque vuestra opinión va a ser importante cada uno y cada uno de los que estamos aquí porque estamos en un curso porque si no no estaríamos en julio en un curso estas características creo que tenemos ideas propositivas y además tenemos formas de abordar las cosas cada vez que veíamos nosotros un déficit por ejemplo el hecho de reunir los paninspectores en el trabajo o con jueces fiscales o con médicos y médicas que estábamos que habíamos estado trabajando con ellos la ley de violencia que habíamos estado con médicos y médicas forenses que nos planteaban ustedes tienen que servir los tipos legales y tienen que porque las personas amenazan y lo que pasa es que ellas no lo están contando en la consulta en la atención primaria sino que lo están contando más en asociaciones por lo tanto todo eso era un material que remojíamos para introducirlo después en las leyes no era una conversación nada más sino que había que introducir mecanismos ¿qué es un mecanismo? un mecanismo es algo que no está más a crear esto es un mecanismo la estructura funcionarial ya la conocemos dentro de las organizaciones pero los mecanismos son de nueva creación y sobre todo tenemos que la ley fuera una política pública las políticas públicas son las que crean derechos yo he estado en Naciones Unidas y los países que van a examinarse en Naciones Unidas pues evidentemente tienen muchos derechos pero derechos constitucionales pero no tanto compromisos de hacer las cosas no sé si me entiendes un país puede suscribir los derechos humanos pero después no cumplirlos entonces no se trata tanto de derechos como de políticas públicas que significa que voy a arbitrar medidas que voy a presupuestar medidas y que detrás de esas medidas hay un interés de crear derechos por eso yo creo que hay una ruptura por eso he puesto aquí un puente hay una ruptura entre lo que es el pensar la legislación y después traducirlo en políticas públicas entonces yo voy a hablar de la resistencia según voy marcando un poco la línea de intervención con todas las personas aquí presentes y es el hecho de que las políticas públicas si bien crean derechos es necesario pensar si esos tipos de derechos van a ser van a estar después vigilados la ley de igualdad tiene una disposición adicional para que fuera evaluada evaluada por las organizaciones locales ayuntamientos diputaciones por las organizaciones autonómicas que ya nos conocemos su configuración y por supuesto por la administración central de Estado eso es una obligación eso es una obligación evidentemente la administración no se va a sancionar por no hacerlo pero si no lo hace tenemos que pensar por qué no lo hace porque cuando se hace un diagnóstico de si se ha aplicado una ley sale una foto en primer plano y en primer plano no salimos bien porque en primer plano significa ir medida a medida a ver si se ha cumplido una ley y en este sentido nos parecía clave no hablar de las mujeres como un tema especial pon un ejemplo cuando estábamos discutiendo el tema de la maternidad habíamos estado planteando que la maternidad no es un poco social dicho así nadie se entendía porque ya lo tenían en los convenios en los convenios de los trabajadores y las trabajadoras ya tenían los convenios que la maternidad no tenía excepcional el problema era que nos íbamos a fijar en que no tenía equivalencia porque la igualdad al final no es que sea semejanza la igualdad no es semejanza la igualdad es por un lado tutelar las diversidades es decir que cada uno y cada una tenemos distintas identidades y ahí pongan lo que quieran nacionalidad credo orientación sexual las que quieran pero además cada una y cada una somos desiguales en términos de condiciones sociales en términos de condiciones culturales de participación en la vida pública de participación en la vida política y por lo tanto la igualdad no es un estatus legal es una norma de comportamiento pública y privada y cuando hablo de pública significa en el sentido de tener acceso y no solo acceso a unos puestos sino a la toma de decisiones de cualquier organización me da igual que sea una universidad que sea un hospital que sea un juzgado entonces en ese sentido es que la desigualdad parte de esa dificultad de acceso ahora si yo trato a las mujeres como algo especial ya empezamos a poder abrir puertas al mecanismo de desfiguración de cualquier exigencia de igualdad por lo tanto la igualdad no es semejanza no borra a diversidad todo lo contrario tutela las diversidades y justo lo que plantea es una equivalencia de derechos es decir que yo no tenga que buscar que no tenga que cambiarme un curso con un certificado de trabajo porque si yo en mi casa tengo una abuela con Alzheimer eso no están los datos de las universidades están los contratos de trabajo por lo tanto ese déficit en cuanto igualdad de trato y consideración es lo que yo tengo que corregir y les pongo un ejemplo la maternidad por ejemplo si yo tenía una criatura en agosto perdía las vacaciones pero si tenía un accidente laboral no perdía las vacaciones se me acumulaban entonces para que alguien entienda lo que es un asunto social es que no hay en absoluto excepciones sino que existe esta equivalencia de derechos sin excepciones sin excepciones cuando nos entrevistábamos con las empresas y las empresas decían bueno es que las mujeres tienes que tener dificultades y tienes problemas bueno pues nos quedábamos porque en efecto dificultad y problemas no notábamos hay que llevar siempre un padrón de bibliotecola ese padrón de bibliotecola que hace que te guíes en el mar ahora ya será todos los medios electrónicos del mundo y todo lo que queráis pero evidentemente un padrón de bibliotecola también es para saber cómo se arbitran las decisiones y cómo se distribuyen privilegios y cómo se distribuyen favores pero en todos los sentidos por eso nos planteamos también que fuera la discriminación directa para que los jueces y las juezas no tuvieran que pensar esto que es la discriminación directa que cualquier pregunta a una chica joven sobre un currículo no tuviera en ningún caso en ningún caso ninguna indagación sobre su vida personal referente a hijos y eso es la discriminación directa y en el caso en el caso de que lo tuviera por eso está en la ley se podía recurrir el conte cifra administrativo hay 300 mujeres que han recurrido y han ganado y a mí me tienen que preguntar si me gustan los niños o las niñas porque evidentemente son preguntas sesgadas a los hombres se les fideliza para la empresa es un padre por lo tanto no va a ser el principal pedido de renta padre ya sabe que nos aporta apellidos aunque ha cambiado la ley pero aporta apellidos y aporta renta la renta principal y para que no tuviera ningún tipo de problemas pusimos discriminación directa y después Margarita Uriar que es una diputada del PNV también introdujo en los rituales en el código civil ese ritual y la quieres para siempre y quieres para siempre estas cosas que se hacen de siempre bueno pues en este caso introdujo también compartir tareas domésticas es decir estábamos estábamos en un ámbito como muy bien ha dicho el Estado de Rubiales donde la igualdad estaba impregnando en todos los sectores pero a la vez claro se daba por hecho como muy bien ha dicho Blanca que la igualdad ya estaba conseguida por lo tanto había extrañido y perplejidad y en este sentido queríamos que la igualdad fuera una política pública es decir que se convirtiera no como principio en eso está todo el mundo de acuerdo desde la persona más conservadora en términos de mantener las cosas como están hasta las personas más innovadoras como principio todo el mundo lo acepta no hay ningún problema la resistencia se plantea cuando se quiera hacer efectivo cuando se quiera hacer efectivo entonces cuando se quiera hacer efectivo es cuando la resistencia se plantea por ejemplo nadie está dudando de la ley de fiscal en cuanto a los compromisos fiscales que tenemos todos a la década de Hacienda nadie a pesar de que tenemos pruebas evidentes absolutamente cotejadas de que hay un número de infractores en Hacienda enorme y hemos y en el creo que es el el organismo anticorrupción internacional somos de los estamos en los diez primeros países en corrupción en corrupción en términos de renunciar y esquivar los controles fiscales pero nadie duda de la ley de Hacienda me explico entonces nosotros tenemos que aplicar siempre el derecho a la impugnación y el derecho a la impugnación significa desvelar las convenciones sociales y saber que lenguajes se utilizan para desfigurar cualquier tipo de logro y de conquista y en ese sentido cuando se dice la ley de violencia no funciona lo que no funciona de la ley de violencia es que no se ha aplicado no se ha aplicado a la ley de violencia simplemente pongo dos ejemplos los hombres no hacen trabajos comunitarios en los ayuntamientos trabajos comunitarios que no sean dedicarse a la jardinería sino trabajos comunitarios que signifiquen revocar la propia percepción de que ese sujeto me pertenece como es la mujer y dedicarse a trabajos de cuidar y atención a otros o sea desprenderse de sí mismo autorreferencial y poderse dedicar a otros esto no se ha hecho tampoco se ha hecho una ley de violencia que en los colegios cuando se habla no todo depende de la educación bueno yo llevo entrando en clase de 22 años y de verdad excepto cuatro en mi departamento el resto no habla de igualdad porque está hablando de educación o aunque esté hablando de estructura social o aunque esté hablando de movimientos sociales entonces yo lo de la educación me parece un mito es un mito el mito de la educación bueno pues si verdaderamente si verdaderamente fuera así nosotros planteamos en la ley de violencia que se contara en los consejos escolares con asociaciones con asociaciones de mujeres que trabajaran violencia ¿por qué? porque las primeras las primeras personas que llegan las primeras las mujeres cuando siente un maltrato y no sabe qué ocurre y tampoco sabe tampoco sabe muy bien cómo actuar lo que hace es ir a una asociación de mujeres lógicamente van a asociación de mujeres porque es mucho más importante una asociación de mujeres y pues introdujimos en la ley eso hasta ahora solo cinco colegios a nivel nacional han colocado la posibilidad en su consejo escolar de que haya mujeres esto es para que vean un poco como otra vez estamos con leyes que no están no son dudosas porque la esquivación o digamos que la parte de vulnerar los derechos que plantea esa ley por supuesto la ley de Hacienda son absolutamente sancionadoras porque la propiedad privada no es la igualdad a nadie se le ocurre que vayamos a la educación no diga no no te conviene sustraer lo que no te pertenece porque estás cometiendo un acto impuro sino que directamente se aplica se aplica el derecho a la propiedad directamente sin ningún tipo de contemplaciones no depende de la conciencia de que te eduques de tu sensibilidad no creo en ello no se hace ningún tipo de mal sustracción de conceptos ni de adjetivos y en este caso pues teníamos que la igualdad fue una política pública con eso le hicimos le hicimos una ley muy amplia y precisamente como teníamos que negociar con tantos actores sociales empresarios sindicatos también se planteó que fuera siempre se planteaba el tema de las sanciones no de las sanciones entonces en una negociación es algo que yo creo que es importante que pensemos en ello en una negociación cuando nosotras íbamos a trabajar con los empresarios llevábamos carpetas y que iban a trabajar con el inspector de trabajo llevábamos carpetas de todas las mujeres que habían trabajado el inspector de trabajo el inspector de empleo diferenciándolo llevábamos carpetas materiales que trabajábamos el tema de justicia pues llevábamos con las carpetas de las asociaciones de abogadas y las asumábamos a las carpetas y las carpetas que teníamos eran carpetas que cuando se abrían no se entendían porque no había habido en ningún caso una memoria personal de que eso había estado en tu facultad y habías tenido contacto con ellos con estos materiales no habías tenido contacto con lo cual la universidad era otra de las digamos esferas donde teníamos que actuar por eso notaban las unidades de un pará bien por eso quiero que compartamos la resistencia si podemos además también pues cada uno desde su experiencia y cualquier duda o sea yo quiero que esto se convierta porque las resistencias son enormes bien uno de los temas que no se distingue y que resulta clave es distinguir discriminación e igualdad la discriminación todo el mundo la detecta rápidamente hay menos mujeres que la prueba estadística hay menos mujeres los consejos de administración hay menos mujeres en los deportes por ejemplo o sea en los deportes en el año 2014 la federación de deportes es que es otro tema es otro tema es un territorio comanche la federación de deportes se gana mucho dinero y entonces los que están como cabeza representando las federaciones ganan muchísimo dinero y ganan otra cosa fundamental la red la red de favores y de bueno en el año 2014 tenía la obligación de tener a tres mujeres por ejemplo eso en el año 2014 y hay una cosa fundamental y es que la discriminación si puede si puede perfectamente identificarse ahora bien que hacemos con respecto a la discriminación bueno la mayoría de las personas que han han estado dentro de los ámbitos de resolución donde cuando estábamos trabajando en la ley tenían una explicación para la discriminación y es pero no solamente esto también cuando yo estaba en el Consejo de Europa cuando estaba en Naciones Unidas la explicación es la siguiente atención a la malversación luego hablamos de Bambia pero de Bambia es pecata lo que plantean es las mujeres son muy capaces pero no pueden atención a que no pueden no pueden comprometerse en términos de un trabajo más intensivo o un trabajo en términos de una jornada laboral extensa o con esa flexibilidad que hay ahora gracias a una gastronología donde un viernes te pueden decir que el lunes por la mañana quieren un tema o quieren que viajes a Bruselas y vuelvas cuando no tienen ninguna necesidad de hacer noche fuera pero las empresas privadas están absolutamente organizadas en términos de disposición de tiempo informal donde una cena de trabajo es clave para cerrar un contrato y no se suele arbitrar los fondos de la policía de contratos y lo que es una reunión formal por lo tanto tenemos una discriminación indirecta es decir no todas las personas pueden pero además el hecho de decir que las mujeres no pueden a pesar de que sean incapaces se sitúa dentro de un maravilloso colectivo con especiales problemas de integración fantástico los especiales problemas de integración de promoción de acceso de empleabilidad pongan los apellidos que quieran no 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 al considerar un colectivo lógicamente la discriminación funciona muy bien porque es evidente que vas a detectarlo y puedes incluso aportar pruebas estadísticas aunque las pruebas estadísticas después no tienen por qué revocar las convenciones y los derechos de admisión pero que significa la igualdad promover el mecanismo donde no hay que existan donde no hay que existan es decir por ejemplo en las universidades las unidades de igualdad no había unidades de igualdad teníamos unas universidades feminizadas feminizadas pero teníamos universidades donde evidentemente las estructuras de decisión eran masculinas con lo cual si yo tengo que permitir a una alumna mía que cambie de grupo el vicerrectorado de docencia te decía que tenía que aportar un contrato de trabajo mira porta libre de familia es la única hija y tiene una abuela con alzheimer perdone si usted no sabe lo que significa el cuidado es que usted no no pero eso es un tema privado cuando yo quiero desactivar una vindicación no tengo que pasar a lo privado es privado ni orientación sexual es privado de religión es privado es un tema público es un tema público en la medida que las características nunca pueden ser recurrentes en términos de déficit de derechos pero si quiero desactivar una vindicación lo convierto en privado no es un tema privado que no que tengan una estructura familiar es un tema privado que se ocupe o no se ocupe de los hijos es porque ellas quieren no ocuparse de ellas no es un tema privado es un tema público y como es público la organización tiene que tener una medida si la organización no tiene una medida es privado y por lo tanto hoy tenemos una excelente estrategia para no hacernos cargo de nada porque como cada uno somos diferentes y tenemos nuestra realidad pues la organización queda senta es tolerada de problemas es tolerada de problemas porque los problemas ya los tiene la mujer que tiene especial dificultades entonces claro ahí está todo el tema de promoción de inserción es realmente preocupante vamos a ver por ejemplo cuando estábamos trabajando con las prestaciones de desempleo y de empleo pensábamos bien ¿qué pasa con los orientadores de los servicios públicos de empleo y las orientadoras de servicios públicos de empleo que estamos viendo ahí nos reunimos los orientadores de los orientadores así que habíamos hecho ya un plan para que las mujeres que habían sufrido violencia de género pudieran cambiarse lo teníamos en la ley de violencia pudieran cambiarse de localidad por ejemplo si yo trabajo Corte Inglés-Seguilla después diría Corte Inglés-Córdoba o Corte Inglés-Andalus que fuera de la comunidad autónoma andaluza lo teníamos ya hecho pero curiosamente lo que no se había trabajado con las orientaciones de empleo a pesar de que los institutos de mujeres ya trabajaron incluso aquí en Andalucía se ha trabajado en los años 90 con los currículos ocultos no se sabía cómo valorar todo lo que aportaba una mujer en el ámbito en el ámbito privado y en el ámbito privado significaba por ejemplo que aunque yo no tengo la clasificación nacional de ocupaciones que la clasificación es el catálogo que tienen los orientadores y las orientadoras de empleo yo sí podía tener un currículo oculto ¿en qué sentido? pues he estado trabajando en X cosas he estado en un taller de X cosas o como me decía el orientador laboral de Barcelona es que tengo una chica de 25 años que ha estado 6 años trabajando en Estados Unidos pero no tiene una certificación como te hablo inglés entonces ha estado trabajando de mil cosas entonces desde ese punto de vista necesitábamos trabajar también el tema del empleo por eso empezamos a plantear planes de igualdad para las empresas o sea todo lo que significaba que nos encontrábamos a dificultad planteábamos un mecanismo es decir planteábamos igualdad no corregíamos planteábamos igualdad donde no hay que exista planes de igualdad para las empresas de tal manera que nosotros teníamos en esos planes de igualdad para las empresas que trabajar lo que significaba mirar a la plantilla ¿qué hacíamos empresarios? de un tenido reuniones con Barry Walker con 60 que hubo unos reuniones de 60 empresas cuando estás en un puesto como el que estábamos nosotros y nosotras teníamos la facultad de que podías hacer por ejemplo un desayuno en el casillo de Madrid que es un sitio muy bonito y céntrico mover de Madrid y desde ese punto de vista trabajar con ellos lo que implicaba la igualdad ¿qué planteaban los empresarios? que sí que ellos eran muy sensibles en la igualdad cuando alguien te habla de sensibilidad porque la sensibilidad está bien para el arte la contemplación para las personas íntimas pero cuando te habla de sensibilidad está claro que no lo han convertido en derecho en comportamiento a obligación y no se trata tanto de hablar de justicia o de recomendaciones sino hablar de talento entonces hicimos un primer ensayo piloto en EFE en lo que es una agencia de comunicación potente y planteábamos cuántas mujeres cuántas televistas se pagaban cursos de formación y cuántas televistas se pagaban cursos de formación y cuáles eran los criterios de promoción es decir si yo quiero entrar en una organización desde el punto de vista de la igualdad no de la discriminación de ahí hay muy pocas televistas que estén en el no cuáles son los mecanismos de promocionarse dentro de ese organismo cómo están tratadas y consideradas las periodistas y los periodistas en base a criterios si no vamos a hablar más que eso en base a criterios bueno pues la mayoría de los sistemas de promoción tanto en la administración pública como en la administración general del estado como en la administración económica como en las empresas eran antigüedad yo sé que tiene mucho mérito no morirse lo tiene lo tiene cada vez más soy consciente totalmente soy consciente pero tú puedes estar dentro de una organización mientras que hay una persona que está pagándose cursos y que constantemente quiere reciclarse eso estaba valorado como no estaba dentro del criterio de promoción bien pongámoslo dentro del criterio de promoción y el 65% de las periodistas de la agencia F se formaban por su cuenta es decir formaban su currículum ¿qué es el currículum? la tasación exacta de que tú inviertes en un periodo de tiempo donde ni eres madre ni tienes otro tipo de obligaciones inviertes en tu currículum el currículum es el cronómetro de tu actividad y una actividad pensada en términos masculinos es decir ¿el término masculino es por qué? porque la dedicación al ámbito personal no digo ya doméstico no me interesa tanto lo doméstico sino el ámbito personal está más en términos femeninos que en términos masculinos y por eso es decir un señor puede decir mira yo me voy a poner a hacer una posición pero si tengo un niño dos años me pongo me pongo y bien nosotras tampoco jugamos con un concepto básico ético que es la reciprocidad dos años de posición dos años menos no tenemos una reciprocidad dentro de las relaciones personales la reciprocidad significa primero valorar lo que tú estás aportando y exigir también el que exista el mismo trato dentro de una relación espiritual dentro de una relación de personas y la reciprocidad no entra dentro de los parámetros de relación yo creo que la democracia en la vida privada tiene muchas y más cosas que todavía es importante analizar yo entiendo la democracia como la igualdad de oportunidades vitales y profesionales y políticas y ciudadanas y yo creo que en ese sentido no tenemos la reciprocidad como he hecho por esa razón los empresarios impresarios cuando estábamos unidos por ellos empresarios de empresas de más de 450 trabajadores que plantearon la siguiente paradoja entonces decían nosotros tenemos mujeres muy con currículums muy importantes porque por una nota media de sobresaliente en la carrera pero luego cuando viene una criatura viene la criatura o sea la criatura viene pues como paralelista viene la criatura cuando viene la criatura ellas modifican su dedicación en principio no no normalmente las criaturas vienen con algo cosas que no tengas por lo que tengas asistidas pero normalmente vienen con algo el tema es yo les planteaba que cuáles son los horarios que tenían en sus empresas las jornadas son infinitas pero no de pronto están en la empresa ya puedes estar combinando el portátil en cualquier sitio como les he dicho cada vez son más pequeños para que te los puedas llevar a cualquier sitio en cualquier jornada la jornada como tal ha desaparecido y por lo tanto el compromiso era en ese sentido personal otra vez lo privado si ella quiere si ella se hermaniza la conciliación depende de ella la empresa es onerada la sociedad es onerada la inversión en servicios públicos es onerada son ellas que nos organizan desde ese punto de vista la pregunta a continuación para mi era cuantas ejecutivas mujeres ejecutivas y estoy hablando de juniors no solamente es serio mujeres ejecutivas se habían ido de la empresa y curiosamente se habían ido bastantes mujeres la siguiente pregunta ¿y sabes dónde están ahora? es decir la has seguido ha seguido estaban en empresas muchísimo más flexibles como Microsoft por ejemplo donde la flexibilidad laboral se trabajaba por objetivos es decir no hace falta que yo tuviera una criatura basta con que yo tenga una amiga que necesitaba en ese momento mi presencia para que yo pudiera faltar es decir el tema es que tú trabajabas por objetivos es decir la empresa no se quedaba fuera de un marco de organización horaria sino que se quedaba dentro entendiendo que sus profesionales se utilizaban a la empresa en función de sus necesidades y no hacía falta tener en absoluto pues un chaval hasta 12 años o una chavada hasta 13 años no necesitábamos eso entonces es evidente que lo que estamos hablando aquí con las empresas era de talento la pregunta tercera para que no se desfiguren las cosas es ¿usted a quién contrata? ¿quién tiene más talento o a quien tiene más tiempo? y si contrata a quien tiene más tiempo ¿quién le está donando ese tiempo? ¿a quién le está expropiando tiempo? porque yo hablo de los desahucios el desahucio de tiempo en las mujeres es brutal el desahucio de una vivienda es físico y material y por supuesto con un enorme coste personal por eso gracias a la plataforma pues se ha planteado revisar la ley del suelo revisar todas las cláusulas fantástico pero hoy es desahucio de tiempo ¿qué medidas hay dentro de los estatutos de los trabajadores para que una mujer que ha tenido que una chica joven tenga que decidir entre tener un hijo y seguir trabajando? ¿por qué es un dilema femenino masculino? ¿qué pasa con la expropiación de tiempo? los sujetos masculinos se automantienen quiero decir se mantienen en su propio tiempo y también señal a los padres familiares se dedican a su tiempo porque yo cada vez veo unas parejas con el hombre que es un deportista fantástico que vemos los niños que te mueres y ella está rodeada de niños con tres que ven con una trabaja fiscal y está absolutamente asorbida entonces cada vez que está apareciendo el concepto de una maternidad distinta es para mí porque soy madre sola o esa maternidad distinta es dentro de una pareja donde yo estoy renunciando a mis derechos al futuro que significa renunciar a mi trabajo para la reina de jubilación y mantener una relación de dependencia insana la medida que una relación de dependencia es insana vía principal renta que aporta el proveedor en este caso masculino las preguntas tienen que ser incómodas porque si las preguntas versan sobre lo que existe y no hacemos preguntas que impunden la realidad nos vamos a quedar con una situación bastante limitada por eso nosotros estábamos trabajando precisamente un nuevo estado de bienestar y estábamos trabajando con la ley de dependencia por eso que tenéis una ley de dependencia que además ha llevado aquí Sole que estará este 9 y 16 de diciembre estará orgullosa de esa ley de bienestar social de servicios sociales con perspectiva de género por eso lo digo porque tiene perspectiva de género porque con las leyes de dependencia cuando estábamos trabajando en ella justo cuando estábamos antes de la ley de dependencia un poquito después la ley de dependencia estábamos trabajando quienes eran las cuidadoras principales pero aquí se habla de cuidador atención cuidador unas cuidadoras no solamente expropian no solamente expropian tiempos expropian salud y entonces hay cursos para que sepas levantar un cuerpo muerto entonces no es que no quiero levantar un cuerpo muerto para que la malversación es tremenda voy a ayudar a las mujeres que están cuidando para que puedan seguir cuidando no de mis servicios públicos públicos de asistencia y atención a personas dependientes donde además la dependencia ha cambiado el significado y ahora mismo lo que se valora es la autonomía de hecho en la ley de dependencia andaluza se valora autodeterminación que es una palabra todavía más potente la autodeterminación por eso nosotros estábamos planteando cambios de significados cambios de significados en términos de la ley y estábamos hablando precisamente de que a pesar de que haya crisis económica sociales y políticas es importante hablar de las demandas es decir que tipo de vejez queremos y que tipo pero no para incluso para las personas que son más mayores y estábamos precisamente planteando que las unidades de igualdad que todas las universidades se dedicaran a hombres y mujeres pero que también sirvieran para igual que estábamos trabajando para la ley de dependencia el tema precisamente que existieran más servicios de independiente o la dependiente no con una persona sometida a los dictados de su cuidador bien ¿qué ocurre? que en todas las administraciones y en todas las organizaciones existe una estructura funcional ¿qué significa una estructura funcional? pues que los funcionarios y funcionarias que formamos parte de ella tenemos el control y esto es algo que me parece importante compartirlo es que si yo he hecho una oposición como grado de gestión por ejemplo gestión dentro de la administración y yo no he dado ningún tema dentro de la administración que tenga que ver con igualdad y no he trabajado en la facultad nada que tenga que ver con la igualdad todo lo que me venga de la transversalidad me va a parecer una carga adicional de trabajo y no me voy a creer en absoluto vuelvo a la palabra que sea útil no solamente que sea útil sino que no me sirva para la promoción bueno en la universidad tenemos incluso hago un paréntesis porque me he enterado el otro día como la la real academia de la lengua no sé porque bueno real y lleno ha planteado que el concepto género como tal no existe aunque reconoce el concepto friki no por reconocer el concepto género hay una revista de psicología donde no acepta ningún trabajo de ninguna doctoranda ningún doctorando que introduzca el concepto género porque no lo reconoce en la real academia es una anécdota es una resistencia y ya saben que las revistas que nos referí es decir que cuanto más publiques te ascienden la docencia no equivale a promocionarse en la universidad en absoluto son las publicaciones entonces en ese sentido esa revista pues directamente entonces claro que pasaba con los funcionarios pues que los funcionarios y los funcionarios no habían estudiado ese tema y entonces hablaban de creer sensibilidad yo soy muy sensible tengo dos hijas como si las hijas te llegan y hay tranquilidad buena cara luego ya te tomas un whisky doble pero tranquilidad buena cara porque lo que importante es pensar si esto es un déficit que podemos hacer en las administraciones públicas pues unidades de igualdad y las unidades de igualdad en los ministerios hicimos unidades de igualdad en todos los ministerios pero aquí como todo es un mecanismo antes no existía pero de donde fueron las unidades de igualdad están provistas las unidades de igualdad de recursos mi última investigación que era un proyecto de investigación y más de más sin no están en la RPT no están en la relación de puestos de trabajo imagínense la paradoja yo llevo igualdad en el ministerio de educación o de industria no estoy dentro de la clasificación de puestos de trabajo no soy personal funcionarial en el sentido de que mi clasificación de puestos de trabajo es funcionaria de igualdad aunque sea funcionaria ¿con qué legitimidad llevo una reunión? las reuniones todas las reuniones se basan en equiparidad de funcionarios todas de hecho los policías y los jueces pues no se reúnen las unidades de igualdad de violencia de género porque no reconocen asociaciones como iguales el corporativismo en este país nos cuesta muchísimo 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 la falta de coordinación cuesta vidas entonces imagínense que yo estoy en unidad de igualdad yo no estoy como persona que lleva el tema de igualdad porque en la administración pública no hay un área de formación de igualdad a día de hoy en la universidad tampoco hay en el UNESCO referencia no tenemos estudios de género pero si tenemos asentamientos urbanos como ha habido tantos campos tantos campos de refugiados ahora sí hay asentamientos urbanos pero no tenemos género es decir que lo que hago es omitir la igualdad la omito la omito la omito porque si realmente tuviera un área de igualdad pues evidentemente tendría que trabajar dentro de ese área es decir que yo estuviera en Hacienda tendría que trabajar dentro de ese área si estoy en transportes tendría que trabajar dentro de ese área por ejemplo un ejemplo Ministerio de Fomento cuando en esa primera legislatura en la agrupación al final está con la ministra como la Lega Álvarez ministra hay un problema con transportes no dejan subir cochecitos de niños a los autobuses y eso como puede ser hay una comisión de evaluación de calidad de los transportes ministra ¿por qué no está conformada esa comisión? pues son cinco señores los señores van a su coche el niño en carrito y van los carritos cada vez son más carritos ¿sabéis que falta ya? pues una despensa una cocinita todos son carritos hiper carritos bien era muy fácil donde viaja una maleta que viaja un carrito es decir nada de si donde viaja una maleta que viaja un carrito entonces en la siguiente reunión lo que se planteó es hacer un informe sobre ergonomía y tal ¿para qué? para que las mujeres pudieran mantener más movilidad dentro de los autobuses entonces es evidente que eso no se le ocurre a alguien que no realice una tarea por eso es muy importante en el ámbito doméstico pensar que las tareas se pueden encargar o delegar pero si no realizas la tarea no te das cuenta del déficit en este caso los comportamientos de las administraciones públicas tienen su propia memoria es decir igualdad el estar social igualdad infancia igualdad pero es muy difícil que piensen de otra manera o sea yo aquí no estoy acusando a nadie sino sencillamente estoy diciendo Dios mío qué barbaridad que desde los años 60 hay departamentos de género en las universidades americanas y que nosotros tengamos que estar ahora ahora trabajando asignaturas obligatorias las hemos hecho obligatorias pero fíjense que en medicina por ejemplo no he entrado a mí me decía en la reunión de cardiología cuando estábamos trabajando con la ley de violencia porque los infartos hay muchos infartos por temas de maltrato me decían los de cardiología que los grupos de control de cardiología son masculinos un infarto en un hombre duele en una mujer le da como una especie de aprehensión con lo cual se toman manzanillas y tilas ¿cómo se puede hacer un grupo de control con hombres? ¿dónde está el rigor científico? por lo tanto es muy importante que nosotros más que predicadoras o predicadores nos convirtamos en digamos impugnadores que denunciemos esa realidad ¿cómo puede haber un grupo de control solo de eso? eso es falta de profesionalidad falta de profesionalidad ¿no? por eso la pregunta es ¿cómo se introduce en la estructura transversal? por ejemplo en la universidad por ejemplo en las organizaciones por ejemplo en un juzgado ¿cómo se introduce una estructura transversal? porque si yo tengo memoria como organización y nunca se ha hecho antes pero esto no se ha hecho nunca antes hay una regla fundamental de la administración si tienes una idea y alguien no la ha tenido antes la idea no es buena si la idea prospera es mía y no tuya o sea que esto que quede claro esto es así si la idea es no, no, pero esto no se ha hecho antes esto no es un nunca se ha hecho antes es que no tenemos antecedentes los antecedentes los antecedentes los antecedentes como forma de vida el antecedente y si tú lo haces es evidente pero luego despléndete de la idea no luches por ella que la lleve otro pero que la lleve que la lleve porque a veces por apropiarse de las ideas era muy difícil yo tenía problemas por ejemplo a veces que el Instituto de Mujer me decía pero Sonia al final el observatorio de Sanidad lo va a llevar el Ministerio de Sanidad sí porque los médicos y la médica del Ministerio de Sanidad no entran al Instituto de Mujer la gente no lee materiales de igualdad en salud no los lee van al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad la señora Salgado ha montado un observatorio y ahora vamos a montar un observatorio con una médica y en ese observatorio se va a ver también cuáles son las consecuencias de tener una relación de maltrato con una media de 8 años en este país sin decir absolutamente nada y porque los protocolos para que un médico de atención primaria no tenga el dilema entre creo a mi paciente el testimonio del paciente y lo que yo estoy observando se genera un protocolo y eso lo tiene que hacer Sanidad porque llega a todos los médicos y médicas de atención primaria pero también llega a los servicios hospitalarios y si lo hacemos nosotras o decir la transversalidad supone también desprenderse dejar que otros sujetos se apropien en términos de gestionar actualizar y vitalizar nuestros conocimientos y por tanto el proceso transversal tiene que ser absolutamente en términos de que todos se impliquen pero nadie se implica si no tiene ventajas está claro yo le voy a decir un juez usted tiene que ser seguridad yo tengo a flor de piedra todo pero para esto no si yo para promocionarme como jueza no me van a poner en absoluto ningún curso relacionado con violencia de género o con igualdad de cara por ejemplo a la custodia si además en mi facultad no he recibido porque en la optativa me pillaba más de horario y prefería hacer otra o además en una optativa porque voy a interesarme en términos de eficiencia profesional por un tema en ningún caso por eso cuando se habla debemos formar debemos formar no mientras no sea obligatorio y todo dependa de la sensibilidad es tremendo en el ministerio de trabajo por ejemplo le propuse cursos de formación y evidentemente le dije después al subsecretario del ministerio de trabajo que los cursos de formación significaban también tiempo porque si no daba el estímulo la política de incentivos de tiempo se iba a hacer un este porque sabe que la administración es 0,2, 0,4 la administración es digital lo digital lo digital ahora es pro digital igual que los maoris tienen tótenes nosotros tenemos ordenadores por lo mismo entonces por ejemplo en los planes de igualdad de las empresas ¿quién se han convertido? ¿cómo se ha desfigurado? planes de conciliación para mujeres planes de conciliación para mujeres si le damos todo tipo facilidad sí pero el criterio de promoción es que yo esté disponible el segundo criterio de promoción es que estéis siempre en situaciones donde el tiempo informal sea también un tiempo rentable donde se suman principales contratos de las grandes empresas es en el banco del Real Madrid y en el banco de Barcelona y supongo aquí en el parco del Betis y en el Sevilla o sea que bueno exactamente entonces todo todo tiene que ver con ese tiempo informal entonces no se trata de que me ayudes a conciliar porque yo no tengo por qué estar ocupándome de responsabilidad doméstica y tampoco si soy por ejemplo mis alumnas cuando tienen que irse de Erasmus primero lo hablan con su chico mis alumnos no mis alumnos dicen Margarita me voy venga a Barsovia que bien Polonia como me gusta pero mis alumnas lo hablan ¿por qué? porque nosotros tenemos en la relación tenemos también una necesidad de compartir y digamos de tener un proyecto común un proyecto común es algo que forma parte de nuestra identidad proyecto común con amigas nuestro patrimonio afectivo nuestro patrimonio personal tiene que ver con compartir no es una decisión singular entonces en las empresas los planes de igualdad se referían a una cualificación colectiva es decir cuántas personas tengo aquí que hacen y que dejan de hacer yo le dije le dije a una empresa a Dolite que lo planteara por su secretaria eran mujeres abogadas economistas con unos resultados excepcionales nadie les había preguntado eran licenciadas en aquel momento no había grado ser licenciada y dicen no pero si es que tienes una mujer economista tienes una mujer jurista que habla dos idiomas y la tienes aquí de secretaria porque no te has interesado y porque tienes una idea de secretaria según la clasificación de la General de Ocupaciones que es la que te asiste la agenda y te lleva el café y luego tenemos departamentos de calidad la calidad que es esto otra estafa que es la calidad la calidad es convertir a todos los sujetos en sujetos con talento donde ese talento sea visibilizado contabilizado y por supuesto valorado si no los departamentos de calidad son absolutamente otra otra de las formas de cubrir el expediente con departamentos bien en las universidades desde luego si no estamos en los consejos pues en grupos sociales comunidades de igualdad si no estamos también dentro de la configuración de estatutos bueno la unidad de igualdad la voy a desfigurar que convierte la unidad de igualdad en una unidad administrativa y además voy a preguntar a las profesoras que el currículo tienen que yo le he dicho la unidad de igualdad de universidad yo empecé eso desde la primera unidad de igualdad de universidad de Salamaca pero luego claro había problemas ahí con temas de violencia y si no se sancionaba el profesorado yo dimití directamente y por supuesto pidí sanción porque había en la universidad de Salamaca se sancionaba de empleo pero no de sueldo atención atención entonces claro bueno rector tienes que estar satisfecha porque te van a hacer una estatua entonces ahora la unidad de igualdad lo que está pidiendo ocurrir con un profesorado femenino no pides uno al masculino pides uno al masculino porque el que sale fuera de España aunque esté casado o conviviendo pareja de hecho ella le cuida todo a los hijos que llevan el apellido del que se va va a hacer la estancia y le cuida todo no tiene que comparse de nada mis alumnos de doctorado mayores no tienen ningún problema porque su familia de origen da igual que sean belgas que sean del Perú está absolutamente a la guardada por su mis alumnas de doctorado que ya tienen una edad están permanentemente con la culpabilidad de Dios mío estoy dejando entonces cada vez que las mujeres entran a la vulnerabilidad pues ahora háganse un regalo sé que se van a regalar muchas cosas cuando hay el culpabilidad más caro el regalo cuando lleguen ya al chale esto esto pero háganse un regalo porque la transgresión pasa por desobedecer las convenciones sociales que te recomiendan para estar entendiendo bien evidentemente todos tenemos que rendir cuentas y en ese sentido las organizaciones también por eso he dicho que vamos contra corriente y es importante que pensemos que tenemos reguladores como los consejos y tal pero quiero llegar al tema de las cuotas ya sé que Blanca va a hablar de cuotas o representación pero después fue un debate tan interesante tan bonito tan bueno salías de las reuniones y tenías que pensar claro primera cuestión con cuotas y representación hay muchísimas personas que dicen yo no soy partidaria de las cuotas si yo no soy partidaria de las cuotas o sea las cuotas se pensaron en principio como una acción positiva y las primeras mujeres que pidieron cuotas fueron las mujeres socialistas que pidieron un 25% de cuotas en listas electorales es decir vida pública posibilidad de tomar decisiones visibilidad y red no olvidemos la red cuando hablamos del consejo de administración pues el director de la ONCE está en 12 consejos de administración ya no se pudo quedar a una intervención que hice yo sobre mujeres con discapacidad están solas mientras que los hombres con discapacidad están absolutamente acompañados absolutamente acompañados y me dijo es que me tengo que ir al consejo de administración digo por curiosidad a cuantos consejos asiste dice a 12 digo estará súper liado claro 12 el consejo de administración se forma por mujeres que están dentro de las ejecutivas es decir dentro de lo que supone siendo una ejecutiva de una plantilla de una empresa de empresas importantes no se trata de cualquier consejo de administración y entonces vamos a a la siguiente resistencia no la igualdad es para las personas más valiosas o sea dejo fuera la confianza la lealtad todos los criterios de carácter emocional y subjetivo que validan la pertinencia al consejo de administración la confianza es un vector de participación en las administraciones públicas en los puestos de libre designación y por supuesto el consejo de administración por tanto el tema de cuotas es una acción positiva que sirvió hace muchos años y que nosotros queríamos desprenderlo del concepto colectivo en España somos 51.3% de la población según datos de INE 2016 es decir que somos mayoría somos mayoría mayoría de la población ahora ventajas de convertirnos en un colectivo muchísimas muchísimas primero los colectivos tienen que estar inscritos a un grupo por sus características nosotras tenemos especiales dificultades y no es un colectivo no es una vanguardia no es un colectivo con especiales dificultades tenemos especiales unico de desconciliación tenemos especiales dificultades siempre estamos con el que si no es trastorno alimentario es otra cosa y las aportaciones porque no equilibramos por lo tanto lo que queríamos era precisamente no hacer una doble cuota sino una paridad listas cremallera teníamos además textos sobre paridad las carpetas estaban perfectamente documentadas y la paridad significa trabajar con las mayorías si la soberanía popular significa ajustar poder constituyente a poder constituido las mujeres somos mayor de la población tendríamos que estar en las mayorías bien saben los partidos políticos cuando tienen que formar un gobierno lo que hacen es trabajar con ese gobierno en términos de buscar alianzas para buscar mayorías bueno pues negociamos un 5% en los 5 primeros puestos en los 5 primeros puestos nadie creía en la paridad y paridad bueno pero eso es pronto a pesar de que teníamos un gobierno paritario a pesar de que teníamos un gobierno paritario se hablaba de las que más saben como si la igualdad fuera sospechosa de malversación entonces la minoría se reserva el derecho de admisión tú sí tú no tú sí y esa representación el concepto de representación nos parecía mucho más importante y pusimos entre 40 y 60 no 40 para las mujeres entre 40 y 60 no 40 para las mujeres pero los partidos políticos utilizaron el 40 para las mujeres una malversación más y la unión interplanamentaria europea que yo siempre se lo estoy planteando en España no hay cuota en España no hay cuota es un 40 y 60 no hay cuota de 40 hicieron posible que siempre fuera un 40% entonces ahora hay listas cremallera ahora hay listas cremallera también fue una iniciativa de Público y José Pérez fue listas cremallera los estatutos y ya otros partidos se han metido en listas cremallera ahora bien la igualdad en ningún caso es un asunto que deba someterse a tema a colectivo a especiales dificultades es un trato tanto de público como privado que hace que la ciudadanía no sea estatuto legal sino el ejercicio pleno de derechos y sin pedir permiso a nadie ni explicar por qué estás allí nada más vamos a hacer un rato de vamos a hacer coloquio y nos quitamos después en el descanso lo hacemos más breve solo para el piquí y ya está así que quien quiera la palabra si os podéis no yo también es tarde yo también es tarde ya se ha tenido lo que es necesario quien quiera intervenir nos pidáis la palabra animaros hacer lo breve y si podéis animaros y si podéis identificarlos también quería retomar de todo fascinante charla has mencionado la RAE entre todas las muchas cosas interesantísimas yo quería simplemente compartir un anécdoto también sin perspectiva de género en una diversidad británica estudian desde primero que formo como hispanistas lo primero que digo en clase lo primero que pongo es la definición de género de la Real Academia Española no, perdón lo primero que hago es preguntar al alumnado que es el género y empezar a llenar la pizarra con todo lo que ellos y ellas dicen y es curioso como van van hablando van hablando chicos y chicas de 18 años van hablando de cuerpo van hablando de sexo a ver si están confundidos y finalmente les pongo la definición de la Real Academia simplemente para ilustrar que la definición no dice absolutamente nada de lo que ellos han entendido como género fantástico me quedo con el ejercicio fantástico quería compartirlo sí muy bien es la forma que se entienden también ellos y lo reflexionan si no no Lina quería una pregunta yo también hago ese yo también hago ese ejercicio la verdad que está que está que está bastante que está bastante bien porque salen muchas cosas y sobre todo ver lo que lo que entienden y bueno a mí cuando mi tesis porque la hice fuera sí que llevaba en el título la palabra género pero luego cuando la publicé aquí en España el Consejo Editorial era la de 1999 y 2000 dijo que eso no existía que para género es de punto o en mis habilitaciones en el año 2007 me dijeron que para qué hablaba de género cuando era lo que debería utilizar la palabra sexo que además era mucho más divertido en el Tribunal de Habilitaciones en el año 2007 o sea que no no estamos hablando de no nada pero yo creo que una pregunta muy corta porque vamos mal de tiempo y hablando del tiempo ya sabes que a mí lo del tiempo también es mi caballo de batalla todo lo que tiene que ver con el tiempo el tema de la disponibilidad que tú decías las empresas privadas claro lo que valoran realmente no es el talento tú decías es el tiempo no hay vida la disponibilidad del tiempo es estar disponible siempre y mi pregunta es hasta qué punto también tenemos que hacer esa reflexión vinculada a la política porque como igual que no se va a democratizar la sociedad mientras no se democraticen los partidos políticos de verdad pues en esto estamos en lo mismo yo creo que precisamente en la política el ejemplo que se da es precisamente el de tener una disponibilidad total y absoluta de tiempo como algo positivo y además eso se transmite a la ciudadanía hasta el punto de que si no es así incluso de que mira esto lo estamos pagando y son unos vagos entonces yo creo que eso está dando un mensaje muy erróneo tenemos el ejemplo reciente de Cristina Cifuentes yo no voy a tomar vacaciones etcétera entonces yo creo que eso es algo y es algo en lo que caen también personas que se supone que están defendiendo la igualdad hombre yo sé que estar en un puesto de responsabilidad yo no he estado digamos en la política pero si en la política universitaria he sido 5 años vice-rectora y sé lo que eso significa pero también sé que se le pueden poner digamos coto o no arreglarlo y decir bueno pues a partir de tal hora no se tiene y en ese sentido me gustaría escuchar tu reflexión porque creo que la política da un mal ejemplo en ese sentido de gestión del tiempo y de dar importancia a los asuntos de cuidado y bueno todo lo que tenga que ver también con las bajas maternales paternales bueno los permiso de maternidad de paternidad y yo creo que ahí creo que hay que hacer una o sea desde la política se va a hacer también una autocrítica porque creo que que se está transmitiendo precisamente un digamos un discurso que que entra muy bien en la horma o sea que los hombres entran muy bien en esa horma pero las mujeres o las personas que tengan responsabilidades de cuidado no entran en esa horma y si puedo me quedo porque yo sé yo tengo una reflexión que es que me conecta precisamente con lo que con lo que ha hecho con la producción de Lila y todo lo que mañana creo que no va a estar no es me ah sí está ah bueno en todo caso para cuál es la paridad de los partidos políticos la paridad en sede representativa en sede institucional está bien pero hasta que mientras que los partidos los organismos públicos todas las instituciones desde el parlamento todas las instituciones que son fruto de cuya elección viene del parlamento están controladas por los partidos políticos no va a servir va a ser una cuestión formal testimonial más que ser un mecanismo de introducción de paridad efectiva en el sentido de sustantivo de la participación de las mujeres en política en términos de políticas de género no políticas marcadas por los partidos ha sido alguna vez un tema de discusión la paridad de los partidos políticos cuando cuando se debatía la ley de lo que habéis dicho de la política es absolutamente cierto una anécdota hubo un estudio hace algunos años sobre los hijos y el incitado en casados que eran de las mujeres políticas y bueno el primer gobierno de los zapateros Teresa Ferrande de la Vega que ha sido vicepresidenta del gobierno no soltera sin hijos la presidenta del congreso no tiene hijos Margarita Robles es soltera sin hijos o sea que las mujeres que tienen más facilidad para formar parte de lo que es la pirámide la cúrpide de la vida claro son las que no tienen obligaciones sino las posibilidades disminuyen y les crecen sobre yo no sepa que ha dicho lo de mujeres sin hijos lo que me ha provocado para no yo decir eso pero recordando la ley de interrupción voluntaria del embarazo estoy recordando una portada creo que de la BC que decía algo así como zapateros deja la ley del aborto en manos de mujeres sin hijos la buena de aquella portada fue terrible que salía María Teresa Fernández de la Vega Viviana la tercera no recuerdo quién era tres mujeres muy importantes en el momento como dejaba en manos una ley tan importante de interrupción voluntaria mujeres bueno habían sido madres que no habían creído hijos y por lo tanto mujeres han existido y existen efectivamente han existido mujeres mujeres las naturales las mujeres pero quería esperar lo he recordado lo he recordado al lado de esos recuerdos yo no sé María ¿tú te acuerdas en el congreso que tuvimos en el congreso sobre participación política en Chile hace ya unos años el dato que me llamó la atención yo reportó Marcela Ríos fue que no recuerdo exactamente dónde salían y cuál era la cifra exacta pero no era tanto que las mujeres que estaban en órganos representativos políticos tuvieran el porcentaje de diferencia la diferencia entre mujeres y varones con pareja no era tanto o con hijos no era tanto como el de mujeres sin pareja o sea que de alguna manera u otra los años de partida se sorteaban tú podías ser parlamentaria joven o ya con los hijos crecidos y de alguna manera u otra eso se sorteaba pero a mí me sobrecogió la cifra tan elevada de mujeres sin pareja algo que no se asume con la misma facilidad que a dientes y esto no recuerdo disculpadme no recuerdo de dónde procedían los datos ni cuál era la cifra exacta pero era mucho más elevado el número de mujeres políticas sin pareja que sin esto donde tú y yo estudiábamos y como las de sí que Solen había que Solen había terminado y ahora había animatóla yo la pregunta super breve la pregunta pero creo que quería que desarrollaras un poco más la falta de arquitectura jurídica de la ley de igualdad una ley de igualdad sin decretos sin órdenes lo poquito que se ha regulado ha sido la marca de excelencia en igualdad y la falta de régimen sancionado para cuándo y cómo el régimen sancionado para las políticas de igualdad yo iba a armar estupendamente lo que han dicho porque a mí lo que me preocupa dentro de la ley es la falta de fiscalización que hay en la ley de igualdad no hay un régimen sancionador como en otra forma legislativa que yo creo que también hay una manera de garantizar porque las demás no se regimen fiscal da como más miedo más pánico eso no pasa con una ley de igualdad no existe no hay quien te sancione no hay quien te diga esto es que está mal esto está bien pero tiene una pena detrás para que luego se olvide de salir eso lo he hecho yo de menos dentro de la ley ¿Pues un tras dos? No, me levanto porque no me veas Dale rojo perdonadme que no sé tu nombre y luego tú y luego un tras dos y cerramos ya no más y aquí a ver lo pensaba bueno tiene tres días o más para seguir aquí por favor en todo lo que nosotros supervisamos que es el desarrollo de la ley pero el pleno de desarrollo porque no es el desarrollo de la ley y el normativo perdón son principios generales si supervisamos políticas públicas nos gustaría su opinión sobre cómo se articula la rendición de cuentas en la administración continuamente porque no tenemos más margen que la ley y que lo cumpa el organismo no hay régimen sancionado eso lo tenemos y no es como ningún desarrollo ni tampoco previsión normativa para hacerlo tenemos lo que tenemos dentro lo que tenemos cómo se puede articular un mecánico de monitoreo y de rendición de cuentas porque planes hay muchísimos el tema que también no hay organismo que supervise ni ante quién rinde cuentas si podemos explicar cómo se puede articular y cómo se pensó y si simplemente lo hubo lo deces tú sí yo quería un comentario al hilo de lo que estoy hablando totalmente de acuerdo evidentemente cuando yo estoy siendo doctorado en la brecha de Huelva de mujeres y políticas entonces puede tener un tema que me interesa muchísimo y evidentemente cuando una mujer se mete en política lo tiene muchísimo más complicado con hombres entre otras cosas porque probablemente las decisiones siempre las toma al final si va donde va en quien está aunque eso ha cambiado mucho relativamente como estamos hablando pero en la realidad no ha cambiado y si al final resulta que no se tiene que dar tarde a lo mejor pues siempre estará más de acuerdo con el típico amigo o compañero no con la mujer que parece que le va a complicar más a la vida entonces en ese sentido quería sacar también el comentario de la política en general y las mujeres que se meten en política el tiempo que están es un tiempo ya los obstáculos que tienen son mucho más complicados es un tiempo perdido porque después en el currículum tu vida se para también o sea te llevas la vida siendo concejala diputada no sé qué dentro de tu profesión siendo técnica asesor o sea técnica no llevando técnico equipos de técnico asesora de temas sociales de temas igual y en un currículum muchas veces cuando termina tu parte de política no sé si quitarlo porque es que como que es problemático en ese sentido quería hacer la reflexión de que ojalá sería interesante ya que está también la política pues mirar eso no solo para las mujeres que sería un fondo también de apoyar la vida política no puede no tener ninguna ningún valor después de cara a un currículum de cara a una experiencia profesional de gente que se lleva toda su vida haciendo eso toda su vida haciendo una vida pública entregada a muchos a muchas a trabajo con mujeres y llevando a cabo un proyecto magnífico para muchas mujeres de sus pueblos de sus ciudades y de su vida en primer lugar escucharte y soledad me encantaba porque pareciera ser que están traficando mucho de lo que se está viviendo en América Latina porque realmente hay un fuerte retroceso en política de igualdad para nosotros siempre lo ha hecho España ha sido un buen referente de lineamientos y de entre comillas buenas prácticas que podríamos traducirlos en nuestros países pero en estos últimos años realmente hay un retroceso de la misma y preocupa por eso me interesaba escucharte donde están realmente las resistencias que hacer frente a las resistencias con decir que caso Perú para no hablar de toda América Latina caso de Perú ahora mismo se está debatiendo aquel mecanismo de igualdad que logramos no por el gobierno sino por la lucha de las mujeres después de la conferencia de Beijing el Ministerio de la Mujer pasó por tres nomenclaturas primero el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano luego el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social luego nos pusieron el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables y hoy día ahora actualmente se está empezando a discutir que se va a fusionar los dos Ministerios de la Mujer y el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer para llamarle el Ministerio de la Familia con eso que quiero decir solo por decirles las comunidades que aparentemente no dicen nada para mí si hay un trasfondo político y cómo las políticas se están orientando justamente a ser más familísticas que desde una perspectiva de la humanidad cuando tú hablabas de la famosa resistencia creo que además de los elementos que tú has hablado a mí me parece fundamental trabajar en tema de la cultura organizacional y tenemos la experiencia que tuve en la OIT trabajando con sindicatos con empresas y con gobiernos yo diría en ninguno de nuestros estratos hay ninguna diferencia todas son las mismas y todas te dibujas que no hay problema todo ya está igual no sé qué es lo que más se está buscando pero en el fondo tú decías es esos mecanismos no se traducen en mediciones rendiculantes cuentas y finalmente decirte desde tu experiencia tú como ves esas esos grandes desafíos que hoy tenemos la última la última a los fondos y de si si me llamo Mercedes y soy Mercedes López y formo parte de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres no sé después de lo que se ha dicho se me ha ido un poco yo quería hablar de Soledad por supuesto agradecer muchísimo como no todo lo oído que cae un poco como agua primaveral refrescando dentro del trabajo tanto de la administración como técnica de la administración hablo del ámbito de la salud de la Consejería de la Salud porque soy enfermera jubilada dentro del ámbito de la representación del asociacionismo de las mujeres dentro del ámbito político en el que también he participado no en partidos pero sí a nivel de los objetivos y en los diferentes territorios locales provinciales regionales el problema de la sanción es decir cómo sancionar los comportamientos que son aparte que por supuesto nos ha dado muchísimas pistas que las sabemos pero que nos las ha refrescado que es verdad que la transgresión tiene que ir buscando siempre la respuesta adecuada en desactivar y en desautorizar pero no hay igual que reivindicamos la transversalidad no hay una transversalidad ante quien depositar una denuncia de falta de responsabilidad de coherencia ética o moral etc. en estos diferentes campos es decir estás en un ámbito político y hay una desautorización o descrédito o una pelea y no tienes a quien dirigir o donde tal estás en una entidad local o provincial territorio de indicamiento territorio municipal y no tienes a quien vas a denunciar una situación de falta de responsabilidad de incumplimiento de la ley en diferentes factores porque no me quiero extender en los ejemplos ¿no? en definitiva el régimen sancionador es un espacio de reflexión absolutamente urgente innecesaria en los distintos lugares tanto en nuestro trabajo como decía la compañera ¿no? una mujer que se dedica a la política pues resulta que es un tiempo en su vida y después ¿qué? o durante ¿qué? una mujer que se dedica a la representación en el trabajo social en el voluntariado que hay una falta de reconocimiento de autoridad en todos los campos y al mismo tiempo hay un vacío es imposible ¿ante quién denuncio o bueno? muchas gracias de cámaras bueno como vamos a tener mucho tiempo y hacerlo todo a ver cómo lo podemos esto era un problema en el hecho de las sanciones ¿no? porque diríamos precisamente que que era una ley que nos quedara en tanto en términos de cultura de trabajar con las televisiones trabajar con el tema o sea solo podemos meter la diseminación directa con el tema de la maternidad para que no hubiera ninguna pregunta y se ha conseguido pero es evidente que la ley la tiene que desarrollar la administración contra el Estado porque las comunidades autonómicas son muchas leyes como ha dicho el momento la consejería de Andalucía ¿no? y esa administración general del Estado la creo el Partido Popular recubrió la ley porque como un colectivo va a tener la necesidad electoral ¿no? como si fuéramos un colectivo y por supuesto no la desarrollaron o sea no la desarrollaron pero es que tampoco es tan problemático desarrollar puede ser decisiones se puede forzar las decisiones Financia no está sancionando empresas que no apliquen la ley no está sancionando Financia no sé claro a ver si ellos directamente hay sanciones porque tienen la referencia social corporativa en el sentido de tener precisamente optar también a reconocimientos públicos con marcas de experiencia que si no hay sancionando la pregunta de igualdad vaya a ser con señales que no hay sancionando porque no hay sancionando en los planos de igualdad en términos de cualificación colectiva y calentro no obligaciones familiares ¿no? y eso tiene que hacer la verdad pero es que las unidades de igualdad no están en la RPP o sea es que esto lo digo todo realmente hay una resistencia en el sentido de llega un gobierno nuevo borro la pizarra se ha robado la pizarra sin pensar que precisamente se podría perfectamente aprovechar los recursos que en el año 2003 se planteó que se alejaba en varios atadones y eso es un tema del gobierno de Aznar pues vamos a reconocer ahora que la ley de violencia técnica se iría avanzando pues igual aquí no hay ningún tipo de posibilidades en ese sentido excepto si la administración central lo plantea y si desde luego desde el parlamento se habla de ese déficit pero es que desgraciadamente y esto se une con otros temas aunque no lo he dicho antes lo pienso recogiendo las aportaciones de mujeres que han trabajado en ciencia política no se trata de poner mujeres por el hecho de ser mujeres se trata de poner personas con formación y cualificación y eso es así entonces es evidente que no puedes estar simplemente porque cuando tú tienes una cualificación suficiente se supone que tú tienes que avanzar en términos que argumentar no pedir favores oye pero esto es injusto no, no, no argumentar 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 que la vulnerabilidad como tal no existe la que mujeres inmigrantes están creando más de un 4% de un fin en certeza es decir ¿cómo que vulnerables? estoy arreglando todo estoy trabajando aquí el que está conmigo está lo suyo usted te ha ido a mi sí con los signos quedando bien no a su familia de mi hija hay evidentemente que trabajarlo desde un punto de vista desde términos de proceso las políticas familiaristas son en toda Nación América en toda Nación de hecho Naciones Unidas proponían que la universalidad de derechos se cambiaran por otro tipo de multiculturalismo por lo cual terrible terrible porque hay un lado de la religión a enemiga absoluta que sea la metodomía de las mujeres y el cuerpo de las mujeres y por supuesto ese desarrollo tiene que denunciarse que no está la ley desarrollada no tanto por un pacto sí que vamos a ver exigimos a la administración general del Estado que la evalúe y seguimos la decisión general del Estado que desarrolle desarrollen porque no es decreto las defensorías son donde llegan porque son autónomas en términos de que son ganantes de esa vigilancia sobre las políticas públicas y es donde llegan las quejas en las defensorías y los esfuerzos de las defensorías deben ser tratados en los parlamentos porque yo creo que no son tratados en los parlamentos como se debiera bajo mi punto de vista que es una cosa que siempre se tiene que las defensorías hagan una revolución de cuáles han sido sus recursos que ocurre que la vulnerabilidad de esta formación que las mujeres que están las mujeres feministas cuando digo feministas o formación en texto de argumentos y fundamentos que han trabajado otras mujeres van a ser alternativamente relevadas en los puestos de responsabilidad en el ámbito de no se trata de saber cuántas mujeres hay un par de veces es el índice de rotación y con mi señores que en las jóvenes siempre ejerce en el escane y el índice de rotación las preguntas que plantean las ya no tienen decisiones no tienen ningún sentido no tienen ningún sentido y el tiempo en política es tremendo porque se valora positivamente una comparecencia de cinco horas o sea tú haces una comparecencia de cinco horas y dices vale me he estado cinco horas porque no haces falta hasta cinco horas entonces no hace falta hasta cinco horas con una hora tiene suficiente entonces en política el tiempo que yo creo que eso es un tema que me da más precedentes es que el curro de hierro de los sindicales los sindicales planteaban que tienen un buen curro de hierro de gran condición los sindicalistas fueron los que formaron los cuadros de los partidos políticos la memoria que van a visitar las organizaciones la tienen también los partidos políticos y esa memoria es tener por supuesto tiempo tiempo disponible pero acabo con esto a mí me gusta mucho la definición que se hace de techo de cristal de un holandés que tiene estudios sobre mujeres educativas y directivas y el techo de cristal tiene defectos de organizaciones en todas las empresas tienen organizaciones amplias tiempos horarios que expulsan a mujeres y dos la persistente asunción de tareas emocionales y de infraestructura que asumimos todavía las mujeres y luego asumimos asumimos tiene esa doble vertiente mientras no nos pasamos el cuidado en el sentido de este es hijo tuyo o perdona estoy en un piso de estudiantes aunque tengamos esas menesturas como yo no hace falta que tengamos con un y hago siempre mis alumnos y mis alumnas un ejercicio de compartir el piso de estudiantes quien hace las tareas cuando ellas salen es deja dedícate a lo tuyo estas incidencias de tiempo hacen que al final se paute y luego tienen mandos disponibles disponibles que significa que los tiempos de privado de medicamento pero lo mío es los huecos que dejan de dar mi profamidad eso entonces en casa sigue habiendo una disponibilidad mayor una presencia mayor porque la ausencia nunca mucho más que la presencia nada más que la presencia no se ha que la presencia no se ha que la presencia no se ha Gracias.